Sí, buenos días. Sí, hoy se celebra a nivel nacional el Día de las Bibliotecas Populares. En realidad, el día 28 de septiembre, el domingo, se va a hacer a nivel país, o lo que se propone es hacer que todas las bibliotecas hagan algo ese día, el domingo 28, en alusión al Día de las Bibliotecas. Eso lo propone la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. ¿Vienen muchos chicos? Sí, vienen muchos chicos de todas las edades. Bueno, hacen actividades, pintan, leen cuentos, se llevan muchos también. Y después, bueno, para adultos también tenemos mucho material. ¿Y hace cuánto año que están acá? Bueno, nosotros hace poco, un año y medio más o menos, somos empleados nuevos, digamos, porque la biblioteca está unos meses cerrada, así que, bueno, ahora se reabrió con empleados nuevos. Mauro, contame un poquitito a qué se debe el Día Este de la Biblioteca Popular. Sí, en sí, el Día de la Biblioteca Popular se conmemora ese día y se festeja con todas las bibliotecas, devolviendo a la sociedad lo que la sociedad quiere. En el caso de devolver a la sociedad lo que es la biblioteca, como con la prestación de los libros, con el conocimiento de la cultura, con el conocimiento de poder difundir todo tipo de tantas actividades, como sean conocimientos, como sean todo lo que alguna biblioteca pueda ofrecer. Y en ese día se conmemora todo junto. ¿Y el tema, cómo están organizados acá con el tema de las edades de los chicos? Las edades de los chicos son variadas, porque podemos tener un día, un chico de tres años, de dos, hasta una persona adulta. ¿Tienen previsto algo para hoy, si vienen chicos, por el tema del Día de la Biblioteca? Sí, por ahí tenemos previsto las actividades normales que hay dentro de la biblioteca. Generalmente vienen más chiquititos a partir del mediodía o a la tarde, entonces, bueno, también hacen, pintan, o hacen por ahí origami, o juegan ajedrez, los más grandecitos, o hay juegos didácticos. Entonces eso les gusta mucho a los chicos. Y no tenemos cuentos que son lindos para ver, con muchas imágenes, y ellos les entienden. Y origami también, dicen allá los compañeros. ¿Y alrededor de cuántos chicos saben venir? Y por día, 10, 15 chicos, más o menos. Lo que pasa que hay, en la escuela hay jornada extendida, entonces, por ahí vienen un poquito más tarde, y los más chiquititos sí vienen a cualquier horario. ¿Y de qué hora, a qué hora, de qué horario tienen abierta la biblioteca? De 9 a 18, de lunes a viernes. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes.